Sí, estoy bien, gracias. El equipo está bien, llegamos bien aquí en Madrid. Estamos esperando el partido de mañana y creo que será un partido difícil. ¿Qué piensas sobre el Atlético de Madrid, los peligrosos del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, Griezmann, qué piensas sobre esto? Sí, tienen un equipo increíble, un entrenador fantástico, un estadio fantástico, un estadio fantástico, una gran atmósfera, así que esperamos un partido muy intensivo, pero tenemos que estar listos, estamos preparados y tenemos que mostrar nuestras cualidades. ¿Puedes hablar sobre los peligrosos de Leipzig? Creo que hemos mostrado en las últimas semanas, especialmente contra el Real Madrid, que tenemos buenas cualidades, estamos muy rápidos en frente, estamos también experienciados, un equipo muy joven, pero también dinámico. Y estamos aquí para ganar este juego. Y la última pregunta, puedo hablar sobre la nueva Champions League, el nuevo formato. ¿Qué piensas? ¿Te gusta este nuevo formato de Champions League? Sí, creo que es muy interesante ver cómo se va a pasar. Creo que es muy interesante, también fue muy emocionante. Creo que es muy emocionante que tú estás en la mesa y que tú tienes que ganar cada partido. Así que estoy muy emocionante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!